Hoy en Tesla para Todos empiezan las entregas del Model 3 en China. Model 3 galardonado en Alemania. Y la Gigafactory de Europa abre en 2021 y ya sabemos dónde. Es la semana del Cybertruck. Y yo soy Lars. Y yo soy Sara. Y esto es el episodio 88 de Tesla para Todos. ¿Qué pone ahí? Certax. Léelo bien. ¿Qué pone ahí? ¿Teslort? ¿Eh? Klo... Ter... Klo... Ter... Klo... Ter... Klo... Ter... Pues... Pone... Ci... Ver... Tra... ¿Qué le parece el logo de Cybertruck? Complicado de leer, ¿no? Muy complicado de leer. Parece que está escrito en chino. Pues esta semana es la semana del Cybertruck. Algunos habréis recibido una invitación para ir a Los Ángeles a ver el evento. ¿Sí? Y nosotros no vamos a ir. ¿Por? Porque no nos han invitado. Oh... Sin embargo, Sara, lo podemos ver online en tesla.com. El evento empieza el jueves a las 8 de la noche en California. Entonces eso es el viernes 22 a las 5 de la mañana. En España. Aquí en España. Y claro, vamos a levantarnos, ¿a que sí, Sara? Sí. Desayunar y ver el evento en directo, ¿a que sí? Y nos vamos a grabar. No, no nos vamos a grabar a las 5 de la mañana. Tesla ha avisado a los futuros dueños de los Model 3 que ya van a venir las entregas en China. Eso es, porque sabemos que han aprobado la aprobación de prueba, la aprobación real, y ahora el coche está validado para ventas en China. Significa que en las siguientes semanas ya van a entregarlos a los que han pedido un Model 3 fabricado en China, ¿no? Sabemos que la Gigafactory ahí tiene una meta de producir 3.000 coches cada semana. Sí. Es un montón de coches, Sara, 150.000 coches al año. ¿Qué te parece? Sí, muy bien. Y también hay 11 meses desde el comienzo de la obra hasta la primera entrega. Entrega. Sí, fíjate. 11 meses desde que era un descampado hasta que las primeras entregas que son inminentes ya, ¿no? Un año, básicamente. Menos de un año, ¿eh? Sí. Es increíble. Me parece que nadie pensaba que era real. Cuando en enero dijeron que antes de final de 2019 iban a entregar coches, nos reíamos todos de Tesla. Sí, de Elon Time. De Elon Time. Pero por una vez el Elon Time ha cumplido, ¿eh? Sí. El Model 3 ha ganado un premio en Alemania, del volante de oro, de la revista Autobild. Sí, es curioso porque justamente en Alemania están Mercedes, Audi, BMW, los coches que suelen ganar estos premios. Y el Model 3 ha ganado en la categoría de vehículo de clase media alta, ¿no? Sí, lo llaman así, de clase media alta. Y, de hecho, Sara, el coche, el Model 3, ha obtenido más puntos del jurado que cualquier otro vehículo en cualquiera de las otras categorías. ¿Y sabes quién estaba ahí para recibir el premio? Elon. Elon Musk. Se ha ido a Alemania. Sí. ¿Y sabes qué? No solamente ha ido para recibir el premio. Ha avisado de la nueva Gigafactory en Berlín. Sí, la gran sorpresa. En el escenario dice, pues tengo que anunciar que vamos a poner una Gigafactory en Europa y que va a estar exactamente en Berlín. Sí. Ya sabíamos que probablemente iban a ponerlo en Alemania, pero no sabíamos exactamente dónde. Sí, y abrirá, bueno, seguramente ahora en 2021. Eso es el plan, por lo menos, porque era una condición de Tesla, pues han estado negociando con muchos gobiernos y eso sobre dónde ponerlo. Y una de las condiciones más importantes era que deberían poder construir y abrirlo con la misma velocidad con lo que han abierto la Gigafactory en China. Y acabamos de decir eso, 11 meses, ¿no? Desde que empiezan a construir hasta que están listos para fabricar coches unos 11 meses aproximadamente, ¿no? Una condición curiosa y bastante difícil de cumplir, ¿no? Sí. Sara, ¿cuál será el primer coche que van a sacar de la Gigafactory 4 en Alemania? Será un Model Y. Sí, porque justamente coincide con cuando quieren lanzar el Model Y aquí en Europa. Sí. Además de hacer coches, también van a hacer baterías y motores. Además, Sara, van a no solamente producir coches ahí, también van a diseñar nuevas cosas, van a diseñar coches, componentes y cosas así en Alemania. Sí. En un futuro van a construir también el Model 3 en la Gigafactory de Alemania, por lo menos el Model 3 para Europa. Lo malo es que el Model X y el Model S no van a producirse ahí. Eso es, eso lo van a seguir haciendo en Fremont, en California, porque los hacen en menos unidades y son coches de un coste más alto, ¿no? Sí. Y Sara, ¿por qué los van a fabricar aquí en Europa? ¿Cuál es la ventaja para nosotros? Que los impuestos no contarán, no, no, no. Bueno, pues cuando importas un coche de Estados Unidos, pues hay unos aranceles de unos 10% del coche, ¿no? Sí. Y eso, pues desaparecen si el coche está hecho aquí en Europa. Sí. Y también hay otros gastos, ¿no? Que no es gratis mandar un coche desde California a España por barco. Ya. Cuesta mucho dinero. Entonces, yo creo que vamos a ver coches o Teslas más económicos en unos dos años aproximadamente aquí en Europa, debido a la fabricación aquí en Europa. Sí. Sara, ¿también van a quizás hacer el Model 3, el Standard Range, el más barato aquí? Estaría bien, ¿no? Sí. Para que sea un poco más económico. Y han hablado en un futuro de hacer un compacto de Tesla, como el tamaño del Golf o el ID.3 de ahora de Volkswagen, uno así más pequeñito. Quizás en 4, 5 años veremos un coche así, que por 25.000 euros, 20, 25.000 euros, podríamos tener un Tesla más compacto. Estaría bien, ¿no? Sí. Y para eso necesitan la Gigafactory 4 en Berlín. Sí. Pues esto es todo para esta semana. Seguidnos en Twitter, suscribiros al canal aquí y nos vemos la semana que viene con muchas noticias sobre el ciberdrug. ¡Adiós! ¡Adiós!